No me puedo creer Hemos cambiado de server y acabo de de reaparecer en el mismo sitio en el que estaba pero con dos triceratos a mi derecha y a mi izquierda ¿Qué te parece? Qué suerte, ¿no? A mí no me pone dónde estás Pues... Yo estoy en el mismo sitio, ¿eh? ¿Pero te dice dónde estoy? A lo mejor es que este no está activado Sí, claro Vale, eh... Bueno, pero estabas donde antes, ¿no? Voy para allá, corriendo ¡Oh, tío! ¡Qué cacho de caja! ¿Son boñigas quemándose esto? Estoy donde tú antes, porque aquí hay un... un... una Pokélex ¿Lo ves? Trevo Ramírez ¿Es en la que estabas tú antes? Vale, vale, estoy llegando, estoy llegando. Tú está anocheciéndose bastante Tú me verás llegar por la colina en plan héroe ¡Oh, qué guay! ¡Oh, qué guay! Cuando me veas vas a decir ¡Madre mía, lesbí! Tú sí que sabes Ahí entro están los zapatos, ¿verdad? Y la gorra La mierda Bueno, pues a lo mejor no te... ¿Tú sabes que hay PVP? ¿En este sí? ¿Sí? ¿Le puedo disparar? No ¡Tío, no! ¿Te me has dado un golpe? Willy, tío Willy, tío, como reaparezca lejos Como reaparezca lejos me voy a cagar en tu estampa 7000 veces Y yo tu cuerpo a la derecha, ¿sabes? En plan andando Willy, tío, ¿en serio? Que como reaparezca lejos es un coñazo Vale, ¿cuáles has dicho tú que dan tus coordenadas? Eh... 490 menos 2720 ¡Ah, hostia puta! ¿Qué dices? Quita, hijo de la una hiena ¿Cómo se dispara? El uno se ha cargado Quita, 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 quita Le has dado... Muérete, 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 desgraciado, muérete Que me estoy muriendo ¡Me la he cargado! No, 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 ¿qué coño me la voy a cargar? Vamos, pero tío, ¿cuántas flechas necesitas de desgraciado? 4 flechas 5 Tío No me quedan flechas Willy, ayúdame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé Te veo, te veo, te veo, te veo Sube, ves otro paquete arriba ¿Te ha matado? No, 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 estoy, estoy tumbado No, no, pero me va a ver Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¿Ves el paquete en el GPS, tabulador? Tío, tiene 5 flechas clavadas Muérete del asco Albi te has matado, tío No levantas cabeza, macho Tío, que tenía 5 flechas clavadas Dos en el ojo, uno en el pecho Uno en tal Un cráter, tío No Vale, a ver, ¿qué ves en tus GPS ahora mismo? ¿Ves algún paquete? Veo dos, dos muy juntos Vale, ¿por qué no ves ahí? Porque estoy yendo ahí, que está mi cadáver ahí Pero digo mi cadáver de la segunda vez que me ha matado No lo que me has matado tú Vale, dime tus coordenadas Eh... X589 Y menos 2700 Eh, escucha algo, escucha algo, escucha algo Ah, bueno, pero es tu maldito problema Pero vamos, que a mí me van a matar ahora Pues no me lo puedo creer, tío Vale, espi, macho Ojalá, ojalá sea el mismo que me ha matado a mí Y haya ido ahí a matarte Lo ves, lo ves Vamos, a ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mí? ¡No hay nada! ¡Eh, tío! ¡No hay nada! ¡Qué bien! ¿Hacia dónde? ¡Eh! ¡No, Willy! Me ha echado, tío Me ha echado, tío ¡Oh! Pobrecito Pero si entras te ponen en el mismo sitio ¡Eh! ¡Ah! ¡Un T-Rex ahí al fondo, arriba, en la colina! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No inventes Arriba en la colina, sí, sí, sí ¿Qué dices? ¿Me sigues? Pues en frente mío ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahí? ¡Te he perdido, Willy! Ah, vale, te veo, te veo, te veo Ahí arriba, ahí hay un T-Rex Pero y vas, y vas para allá, o sea, me refiero Vale, te creo, primer punto, te creo Pero deja de ir para allá Es que hay un paquete, aquí hay un paquete Vale, lo veo, lo veo, lo veo Está el T-Rex, está el T-Rex, está el T-Rex ¿Viene? Hombre, hombre, que si viene, chaval Vale, vale, tú mate, tú mate, tú mate, tú mate, tú mate El problema es que con el arco no te puedes tumbar Viene, viene para acá, tío ¿Por qué no soy de tanto? Vamos para la derecha, vamos para la derecha No, pero que hay un paquete ahí Bueno, pero que viene al paquete, tío, que hay un T-Rex Estoy perdido, ah, vale, estás aquí Vale, vale, yo creo que no se ha costado mucho No, Willy no Willy no, no Está viendo igualmente Pero si vamos para acá y damos un pequeño rodeo Yo creo que sería cazado un T-Rex con... No vas a cazar un T-Rex con flechas Pero por qué no, es decir, tú no has visto que... Vale, al fin, no vas a cazar, no vas a cazar No, 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 tú mate, tú mate No me puedo creer, no, corre, corre ¡No, tío! No me lo puedo creer, tío, maldito Maldito, a Ler... a Ler... a Ler... ¡Yo te vengaré, maldita sea! ¡Yo te vengaré! ¡Yo te vengaré! ¡Yo te vengaré! Toma, muere, muere M. ¿Qué es esto? Que está muerto ¿Dónde estás? Descríbeme lo que ves Nada, todo, o sea, yo que sé, no me entero A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tantos cuerpos de dinosaurios en el suelo? Paquetes por todas partes, pero paquetes aquí abajo Aquí se supone que hay un paquete pero no hay Y he visto ahí Está lleno de velociraptores Tío, pero llenísimo O sea, hay como 6 Huir y matar Vale, creo que me han visto Me han visto, me han visto Ah, no Se ha metido en el agua Está muy mal de la cabeza ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Lo he matado? ¡Lo he matado! ¡He matado! ¡He matado! ¡He matado a los hielos tazos! Pero, pero a ver, a ver ¿Con flechazos? Sí, pero viene otro, viene otro Estoy muerto ¡Túmate, túmate, túmate! Que son 2 Pero pasan de mí, es muy raro ¡Me he cargado otro! ¡2, doble baja! ¡Vamos! Tío, MVP MVP, MVP Me voy, me voy Porque cada vez vienen más Cada vez son más Dios, son más Son 3, tío ¿Qué dices? ¡Lleve! ¡Jimmy! ¡No! ¡Mierda! Ahora sí me han pillado Me han pillado ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, bichos! ¡Hazte muerto! ¡Hazte muerto! Vale Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, chicos, chicos Estoy muerto Vale, creo que tu idea Era una mierda No, 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 no